Para los amantes de las motos, le contamos que se viene el primer motofés internacional Ciudad de Corrientes, que se realizará del 28 al 30 de junio en el corsódromo Nolo Alías. La organización está a cargo de amigos moteros corrientes, y entre las actividades están previstas increíbles acrobacias en moto, exposiciones de motos clásicas, habrá un lugar para acampar, cantina a las 24 horas, además de una expo de autos clásicos, auto audio cars, el fabuloso dinamómetro, bandas en vivo, escuelas de zamba, sorteo, regalos y muchas sorpresas más. Las entradas tienen un valor de 200 pesos y sirven para los 3 días, y los menores de 15 años no pagan.